Ahí tengo el mostradito de mi hermano, mirenlo ahí, una palomita ceniza, mirenlo ahí, una palomita ceniza, la tiene tirada ahí, un pichón mosqueado, ahí la tiene, una cenicita, vamos a ver si se la mete. Esto es para Jimmy, mira Jimmy tu pichoncito, ahí tiene una cenicita ahí, ahí está la paloma, una paloma en el cable, se da la mala ahí, una palomita cenicita, no sé si se la está trabajando, no sé si se la está trabajando, no sé si se la está trabajando, a ver la palomita ceniza, la palomita ceniza, a ver si que está, eso es un pollón porque mira la comanda de aquí para allá y de allá para acá ahí, ahí la tiene el pichón de mi hermano ahí, eso es, ustedes saben cómo es esto, la que caiga aquí se muere, porque no hay casualidad. Se tiro para abajo, eso va para adentro el trampero que se mata porque es una descarada del año la corneta. Mirenla ahí caballero, una paloma cenicita, mirenla, mirenla, murió, encajonada. Mirenla ahí, mirenla, colomita ceniza, empedera, pero más linda, miren como está abiertita ahí. Mirenla ahí, abierta como una perra, miren, se dignaron a poner una hembrita abierta aquí caballero, pero lástima que no duró. Juego, captura con mosqueado, miren el pichón mosqueado ahí. Este es el hermano, el azulito, el elegante. Ahí está, bueno, su primera captura, su segunda captura, la primera fue una mensajera que cogió cuando tenía tres meses. Esa es la segunda captura de él ahora. Así que a poner otra, señores, para el dueño de la ceniza empedera, que ponga otra que esta no duró. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!